¡Hey, hey, hey! ¡Hey! 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 ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Mirá! ¡Muevas cámaras de vigilancia aquí en el campo, mirá! Andas de cualquier cosa aquí Se están controlando Agua, ¿sabes cómo te dicen a vos? Quinchas pelotas ¿Sabes cómo te dicen a vos? Asiento de bicicleta ¿Por? Porque está hecha para el culo ¿Y vos sabés cómo te dicen a vos? ¿Cómo? Gol en contra ¿Por qué? Porque te hicieron sin querer ¿Sabes cómo te dicen a vos? ¿Cómo? Caracol ¿Por qué? Porque sos babosa, cornuda y arrastrada Mira, acá hay un efecto para el gato ¿Dónde está el gato? ¡PEDRO! ¡Eh, Pedro! ¡PEDRO! 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 La gente que es así de pelotuda me da bronca ¿Quién de acá es tan pelotudo Para ir a un McDonald's con la cantidad de cosas ricas que hay para comer? Si debo hacer un McDonald's es para comer cosas ricas ¿Qué es de acá es tan hijo de puta de ir hasta un McDonald's y decir? Dame una... una Cesar Grill Una ensalada así... ¡¿Qué ensalada?! ¡Qué estúpido! ¡¿Cómo vas a pedir una ensalada?! ¡Anda una verdulería y mordona una zanahoria! ¡Estúpido de mierda! ¡Vos sos pelotudo! ¡Pedro de la magnífica con papas con cheddar! ¡Estúpido mental! ¡Pedro de la doble cuarto! ¡Un triple cuarto! ¡Llenate! ¡Engordá! ¡Estúpido! ¡Ay no! Pero pasa que... Escuchame el pollo Puede ser... A la plancha ¡La plancha te la voy a poner en la espalda! ¡Prendida! ¡Que te quede la marca! ¡Que quede la marca de hijo de puta te voy a poner! ¡Vos sos el pelotudo que sos capaz de ir a un prostíbulo! ¡Y decirle a la chabona, che! ¿Me das un abrazo? ¡BOLUDO! ¡Recontra pelotudo! Vas a tener una pejula Casiña lo escuchaste Ay Pero ya vos los que te sobran son testículos Marta, Marta ¡Manu! ¡Pégame y decime Marta, Manu! ¡Yo escuché Marta! ¡Yo escuché Marta! ¿Cómo? ¡Son las 7 de la mañana, hijo de puta! ¡Bajá la música! ¡Puta que te parió! ¡7 de la mañana! Cordo Dime algo que tú crees que yo no puedo esconder La pancha ¡Tú cállate, estúpido! Bueno, mi prima independiente me invitó a comer unos patis Pero el tema es ¿Cómo vamos a comer los patis? ¡Pua! ¡Prima! ¡Easy! ¿Tenés que me tiran la de la... ¡Slaver! ¡Rebola la de la de la! Esto es básicamente la maqueta de la Antártida Argentina Así que si necesitan una maqueta de la Antártida en la escuela Acá tenemos uno Bueno, mirá Bueno, acá estamos rescatando a los soldados que estuvieron atrapados mucho tiempo No sé si están vivos, pero bueno Sacándolos a uno Ahí está, objetivo logrado Acá ya estamos comiendo, gracias a Dios Objetivo logrado Ahí está la maldita heladera congelada Zapatos de Dictator Me han pagado millones por anunciar estos horribles zapatos Mi honestidad es mi némesis Acá se arranca con la Game House, pa ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá?